Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos ya a un nuevo video para el canal y estamos aquí de vuelta ya en un nuevo video, esta vez de Call of Duty Modern Warfare y Warzone. En el video de hoy, chavales, os traigo aquí la mejor clase o una de las mejores configuraciones de este arma que estáis viendo en pantalla en este gameplay, que es la ASVAL. Una arma que supera totalmente a la MP5 y a la MP7. Así que bueno chavales, poneros cómodos que empezamos con el video de hoy. Y si chavales, por fin ha llegado el día de que por fin una arma supera a la poderosa MP5 y a la MP7 en el meta de Warzone. Y la ASVAL, aunque no lo parezca, es un fusil de asalto. Aunque por el tamaño parece un subfusil, es un fusil de asalto. Y realmente es un arma bastante buena a nivel de cortas y medias distancias. Este arma supera totalmente a la MP5 y a la MP7 por el daño que tiene. Tiene un daño parecido a estas dos armas y aún así depende de qué lugar donde le des al enemigo puede hacer más daño que la MP5 o la MP7. Así que bueno, ahora sí vamos a pasar ya a por los accesorios que le metemos a esta clase para que esté machetada. Primero de todo chavales, la parte positiva de este arma es que ya de base integra el silenciador monolítico. Así que nos ahorramos una ventaja por añadir. El primer accesorio chavales que le vamos a añadir a esta arma es el acople de empuñadura de operador. Como segundo accesorio chavales, le metemos la munición de 30 balas ya que la parte negativa de este arma es que utiliza muy pocas balas de base. Y además los cargadores tampoco es que sean muy ampliados de balas. Así que bueno, esa es la parte negativa de este arma. Como tercer accesorio le metemos la culata VLK Estrelok ya que es la culata más completa de este arma. Y además es la culata que controla mejor el retroceso y estabiliza mejor al apuntar. Como penúltimo accesorio chavales, le metemos el láser táctico y por último le metemos el cañón VLK OSA de 200 milímetros. Y así se nos queda nuestra ASVAL. Ya para terminar el video de hoy, aquí os dejo una clase que yo utilizaría para Warzone. Llevaría la ASVAL que acabamos de configurar, el AX-50 como snipers para larga distancia, ventajas de sangre fría, exceso de medios y amplificado, letal semtex y táctico sensor de latidos. Si no os gustan los snipers o sois muy malos como yo, os recomiendo que utilicéis algún otro fusil de asalto porque la ASVAL utiliza pocas balas como me comenté anteriormente. Y os recomiendo que utilicéis otro fusil de asalto como por ejemplo una Grau, una M-13, etc. Así que bueno chavales, espero que os haya gustado el video de hoy, dadle a like si os ha gustado, suscribos al canal si no lo estáis y aquí abajo en la descripción chavales os dejaré el link directo a mi cuenta de Twitter y también al Twitter de mi equipo competitivo VNL Sports. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. Adiós, chao.